¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Qué granito que veis! ¡Sotra bitano, sotra bitano! ¡El barrio Santa María! El más castizo habitado Que tengo la paz de tanto La pena que le canso en la final Por lo de parao Una nunca mi grande estamos pasando Sin un interreal Y viviendo tan solo Más que cañando Pues la casaca de la pelita La lleva como un soldario Como hierro el nazarero Nuestro malecito vuelo La cuba contra el calvario No sabré mi madre No sabré mi madre Quizás fuera a preguntar Que no se lo impare No sabré mi madre No sabré mi madre La brita de la pelita Quiero ocupar Este es el canto que vale A pocaso de palma de Santa María Y al carpeño O se pone alegre Que no hay que cantarle con alegría Para que esto y nada Puedan seguir la vida De que cantando El preciso que se ir Del billete de banco Y la boboterita Del vino blanco Del vino blanco